El programa matutino hoy es sin duda uno de los shows más controversiales del momento, pues cada nueva emisión tiene impactantes sorpresas para sus televidentes. El matutino luego de meter atractivo visual con los exintegrantes de Enamorándonos y Reto 4 Elementos, decidió que era momento de retomar el siempre llamativo género de terror con el cazafantasma Carlos Trejo, en exclusiva para Grupo Cantón, el maestro de lo paranormal contó los detalles. Ya hubo una plática seria con la productora Magda Rodríguez para estar en Hoy, ya tenemos avanzadas las cosas, la idea es, llegar con una sección que esté llena de misterio, llena de leyendas combinado con parte de las historias terroríficas de las ciudades de México para que la gente conozca lugares interesantes y místicos. Vamos a estar en el programa con investigaciones bien hechas, no como toda esta bola de charlatanes que me copiaron mi esquema. Por otro lado, el cazafantasma reveló que ya está musicalizando su serie que costará millones de pesos, estoy trabajando la historia jamás contada de cañitas, vamos a tener una temporada de 8 a 13 capítulos y posteriormente tener más temporadas, he tenido pláticas con varias televisoras que están interesadas pero aún no hay nada firme hasta que no esté el contrato. Carlos finalizó, El motivo es que es una serie muy cara, estamos hablando que costaría la primera temporada como 25 millones de pesos, no es barata porque vamos a meterle mucho realismo, vamos a hacer recreaciones impresionantes, vamos a revolucionar el género del terror en lo que son las series de televisión. Con información de Diario Basta y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.